Buenas noches, gracias por estar de nuevo acá con nosotros en Acción Positiva en una edición más de este programa. Pues estamos ya en el mes de octubre, prácticamente el año se fue, seguimos con lluvias intensas, las cuales pues gracias a Dios poco a poco van a ir calmando. Sin embargo, según las predicciones, va a seguir el mes de octubre todavía con bastantes lluvias. Obviamente esto, esto es preocupante para todos porque realmente las lluvias que han habido han traído o han expuesto muchas consecuencias de años de incapacidad, de años de corrupción, de años de que han venido sucediendo cosas mal hechas en Guatemala. Podemos pensar ahora que Guatemala se está hundiendo, se está derrumbando, se está destrozando. Prácticamente lo oímos todos los días en los medios, lo vemos. No hay ninguna comunidad en la cual nos lo encontremos. Vía Nueva, tan inmediato y cercano a nuestra ciudad capital, pues tuvo el famoso hoyo de Vía Nueva, en el cual no solamente apareció, fue un tremendo problema. Tiraron más de catorce millones de quetzales en un lodocreto que no sirvió para absolutamente nada. Hubo toda una historia alrededor de unos puentes Bailey que se compraron efectivamente, los cuales al final tampoco se utilizaron. Finalmente terminaron asfaltando. Bueno, ha sido un desastre. Pero Vía Nueva, de nuevo, vuelve a ser noticia recientemente, cuando encontramos que hay dos tremendos localizaciones en las cuales se vuelven a formar agujeros. Aquí estamos viendo algunas imágenes impresionantes de los agujeros que se están formando en los diferentes espacios de Vía Nueva, y que conllevan, obviamente, un atraso enorme en el tráfico, una frustración, una gran preocupación para los ciudadanos de Vía Nueva, y lamentablemente también ya hemos visto que han dado desastres, vehículos que se cayeron en ese agujero, en la cual ya se han perdido vidas humanas. Hay una familia, una madre, una hija, han habido esfuerzos muy grandes de nuestros esforzados bomberos, esta gente que se ofrece con tanto con tanto esfuerzo, con tanta gallardía, pues los diferentes cuerpos, policía, ejército, todos han venido y tratando de colaborar. Ahora estamos encontrando también que se está utilizando una tecnología especial para detectar en dónde está ese automóvil, cómo poderlo localizar, pero estos son consecuencias, estos tremendos agujeros que se hicieron en Vía Nueva, se recuerdan ustedes que en la zona 2 de Guatemala anteriormente han venido surgiendo agujeros por todos lados. Como decimos, Guatemala se está hundiendo. ¿Qué pasa también en otras de las vías importantes, la carretera a El Salvador? Más o menos kilómetro 10, ese kilómetro en el cual anteriormente hubo un gran deslave, ese deslave hizo que se hiciera un desvío dentro de la carretera, el cual aún persiste, pero en ese mismo punto aproximadamente, ahora pues aquí ven ustedes una imagen en la cual hay un gran deslave, en el cual el puente ese que se llama Puente de Santa Rosalía, que está un poco antes, pues está socavado. De nuevo un gran peligro. Un amigo me decía, mira, parece que estamos en Ucrania. No le digo, no, estamos peor, porque aquí ni siquiera estamos en guerra, ni siquiera hay bombardeos, y aquí lo que tenemos es que la corrupción ha hecho una fiesta por años de años de años, la infraestructura se ha visto socavada, se ha visto minimizada en su buena aplicación. Y miren esa imagen, pues miren los miles de vehículos que transitan diariamente hacia Vía Nueva, ya vieron como un vehículo cae ahí y una vida, dos vías humanas se pierden, ahora existe el riesgo de que quedemos bloqueados hacia carretera El Salvador, hacia la salida de Vía Nueva, en fin, acá tenemos otras imágenes un poco arriba de ese kilómetro diez, en el kilómetro doce, en un área también de la carretera, en el cual deslaves constantes que están impidiendo la movilización y el acceso. Esto en unas carreteras ya dañadas severamente. A todo lo largo y lo ancho de Guatemala está sucediendo lo mismo. Veamos acá estas imágenes que son de San Martín Gilotepeque, que las pone la municipalidad de allá. Y acá estamos observando el bloqueo, vemos en la siguiente imagen cómo está el agujero, el deslave. Bueno, pareciera una situación prácticamente insostenible. Y esto sucede en los cuatro puntos cardinales. Veamos, por ejemplo, lo que sucede en la carretera de Tazisco, Escuintla-Tazisco, y también la carretera de Cuilapa a Chiquimulía. Vías muy importantes también, en las cuales observamos los bloqueos que se están produciendo, el socavamiento que está prácticamente quitando el soporte que pueda tener cualquier tramo carretero, y exponiendo la vida de los ciudadanos que por ahí transitan, exponiendo obviamente el comercio que se da, las emergencias médicas, en fin, un problema terrible. Pero miren, aquí viene el humor nuestro, dicen soluciones curita. En medio de esa ironía, en medio de ese sarcasmo, en medio de ese humor negro que tenemos que confesar que así es, encontramos que eso exactamente es lo que ha venido sucediendo. Soluciones curita. Le ponen una curita para tratar de contener una gran herida, no se toman medidas definitivas, pero lo peor es que esas heridas son consecuencia de que no hubo planificación, de que no hubo supervisión, de que no hubo verdaderamente un estudio real y verdadero de cómo había que construir una carretera, en dónde, no hubo un estudio de suelos, y si lo hubo, un estudio corrupto. Y si construyeron la carretera, la hicieron con, sin drenajes, sin ver a dónde iban las aguas, cómo se conducían mejor, sin pensar en que iba a crearse un gran problema. Las soluciones curita son nuestro veneno. Claro que Guatemala no está sola en estas situaciones de cambios climáticos. En la actualidad, en estos momentos, nosotros sabemos que en otras partes del mundo hay grandes problemas climáticos. En el área de Florida, el huracán Ian, que se llama actualmente, el cual ya pasó por Cuba, hizo un gran problema en la isla de Cuba, se quedaron sin luz casi 48 horas, y obviamente con grandes destrozos, y está azotando, pues obviamente, estos países en su camino. Seguramente van a estar mejor preparados para enfrentar en sí a la naturaleza, para evitar que se dañe a su población, y sobre todo para prevenir que no vuelvan a producirse cambios tan grandes. Eso no sucede acá en Guatemala. Tan no sucede acá, que pues en este programa tenemos ya 15 años de estarle sirviendo a usted que nos mira, que nos escucha, y nosotros ya hicimos un programa relacionado con temas como fue el caso del libramiento chimaltenango. Fue el 23 de noviembre del 2019 que invitamos al ingeniero Julio David Galicia, quien en aquella época era vicepresidente de la Asociación de Ingenieros Retirados Jubilados, para que nos acompañara, y que tocáramos en aquel momento, el tema específico relacionado con lo que estaba pasando en el libramiento de Chimaltenango. Miren, 23 de noviembre del 2019. Y lo que nosotros hemos venido encontrando tristemente en nuestro programa, es como que en Guatemala la historia no cambia. Lo que tuvo vigencia en el 2019, lo que tuvo vigencia en el 2015, prácticamente sigue teniendo la misma vigencia. En aquel momento, el ingeniero nos decía, mire, el 80% de la red vial de Guatemala, por lo menos, esté en muy mala condición, el 80%. Creo que ahora debe ser el 99%. El ingeniero decía, debemos de tener ingeniería desde el principio para el diseño del proyecto. Diseñar un proyecto que sea económicamente factible de hacer. Y sin embargo, lo que ha venido sucediendo es que los proyectos solo los ven como botín, solo ven cómo distribuyen la obra. Ahora ven cómo lo van a usar para fines electorales. En fin, es un proceso que verdaderamente hoy estamos viviendo las consecuencias y las seguiremos viviendo en el futuro porque estamos peor que Ucrania. Prácticamente la ciudad de Guatemala está sitiada, prácticamente el negocio en Guatemala, en cualquier momento puede interrumpirse el comercio, la asistencia médica, etcétera. Hoy invitamos de nuevo a el ingeniero Galicia porque consideramos que es muy importante que nosotros volvamos a tocar este tema. El ingeniero Galicia actualmente es presidente de la Asociación de Ingenieros Jubilados de Guatemala. En aquella oportunidad, hace un par de años, él era vicepresidente. Y antes de darle la bienvenida al ingeniero, pues vamos a compartir con ustedes un video de un minuto y treinta segundos en el cual él nos daba el consejo que en aquella oportunidad él le dejaba a las autoridades. Veamos ese video para que ustedes se den cuenta de cómo prácticamente estaba diciendo lo que había que hacer. Y peor aún, que no se hizo absolutamente nada. Veamos el video. ¿Cuál sería el mensaje que usted consideraría más importante que quisiera compartir con nuestra audiencia? Para que les quedara a la gente que mira Acción Positiva, que verdaderamente es una audiencia muy motivada, muy interesada en los temas. ¿Cuál sería el mensaje más importante que usted quisiera compartirnos, ingeniero? Mire, ahora mencionamos el libramiento de Chimaltenango, pero no es únicamente el libramiento de Chimaltenango, sino que es todo el sistema el que está con muchas deficiencias. Entonces nosotros primero aconsejaríamos a las nuevas autoridades que van a estar tomando posesión en enero del año entrante, que se aleje a la clase política de la construcción de infraestructura de la que se trate. Infraestructura vial, infraestructura de salud, infraestructura eléctrica, de todas las infraestructuras. Porque esa participación de la clase política prioriza el empirismo. Entonces resulta que no son las personas adecuadas, ni las que dirigen las entidades encargadas de la construcción y mantenimiento de la infraestructura, sino todos los que resultan participando. Porque esos tienen influencia la clase política para el nombramiento de esas personas. Bueno, entonces me permito dar la bienvenida al ingeniero Julio David Galicia, que como mencioné inicialmente, ya ha estado con nosotros, ya mencioné su cargo actualmente. Así que, ingeniero, bienvenido a Acción Positiva. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación y estamos para colaborar en lo que sea posible. Pues ingeniero, desafortunadamente, como usted se da cuenta en este video, cuando usted comparte consejos que le deja a los gobernantes en aquel momento, ahora nos encontramos de nuevo con una Guatemala que, como yo mencionaba al principio del programa, se nos está cayendo en pedazos, ingeniero. No hay trayecto entrando o saliendo de Guatemala, o ya periféricamente, que no tenga agujeros, que no tenga hoyos, que no tenga grietas. ¿Qué hacemos, ingeniero? ¿Cómo vemos esta situación? Mire, ese video fue grabado a finales del 2020, fue, ¿no? Es decir... 2019, lo grabamos el 23 de noviembre del 2019, ingeniero. Era previo a la toma de posición del doctor Yamatey. Entonces, la recomendación final, pues, prácticamente iba dirigida para él. Si lo repetimos, pues, es alejar a la clase política de las instituciones que tienen a su cargo la infraestructura en Guatemala. Infraestructura de cualquier tipo. Infraestructura vial, infraestructura eléctrica, infraestructura de salud, etcétera. Porque, en ese tiempo, antes de que tomara posesión el doctor Yamatey, pues, ya se miraba muchos actos de corrupción, cuestiones de impunidad, y es lo que provoca la cooptación que han hecho los gobiernos de las instituciones que manejan la infraestructura. Y el problema ahora, que estamos a casi dos años de eso, vemos que no ha cambiado. Seguimos igual con la, con el tratamiento que le dan las autoridades al, a los dirigentes de la, de la infraestructura. Es decir, que siguen colocando en puestos claves de dirección a personas que no tienen experiencia y que en los casos de la infraestructura se necesita una experiencia en ingeniería, depende de la, dependiendo de la infraestructura de que se trate, y seguimos, y seguimos igual. Se encuentran en los ministerios personas que no son las adecuadas para dirigirlos, y ahora peor porque la, la cooptación ha, ha seguido bajando. Entonces, en las posiciones más bajas, el, el, se han encargado de profesionales que tienen alguna, alguna experiencia, para sustituirlos con gente que son, hay ganas al partido, que fueron colaboradores en la elección. Pues lamentable, ingeniero, porque usted en el programa anterior nos señalaba, pues, que el hecho de toda esta corrupción a lo que da acceso es al empirismo, ¿ya? Porque usted usaba la palabra, mire, hace falta ingeniería, hace falta ingeniería científica, profesional, pues, para planificar, diseñar, evaluar un proyecto carretero, por ejemplo, o una obra de infraestructura cualquiera, genero porque, por ejemplo, estudios de suelos, estudios de corriente de agua, pero, bueno, pues, desafortunadamente parece que el nuevo gobierno, ni los gobiernos anteriores, y esperamos que no los próximos tampoco, hacen oídos sordos totalmente, como que la corrupción es tan extensa que prácticamente lo único que interesa es que les asignen el proyecto. Por ejemplo, usted ha visto que asignan un valor a una carretera, y al rato le están agregando, y agregando, y agregando costos, porque dicen, bueno, pues, se subió el precio, pero eso no lleva a un mejor resultado. Ustedes, como asociación ingeniero, han encontrado alguna respuesta de parte de alguna institución del Estado, de que realmente, pues, esta lucha no se quede en la aridez, sino que alguien nos escucha, ingeniero. No, fíjese que eso es lo lamentable, que no hemos encontrado eco con ninguno, a pesar de que nosotros permanentemente hacemos algunos comunicados refiriéndonos al problema que esté de actualidad. Y tal como pasó con el hidramiento de Chimantenango, así han habido otras cosas, como la la famosa ley de aguas, o la ley de contrataciones, que ahora está en el Congreso haciéndole unas reformas que sólo favorecen a los alcaldes. Están haciendo una ley que lo que va a cambiar es aumentarles el monto que tengan libre los alcaldes para hacer compras sin ninguna licitación ni cotización. Esto realmente en la rama de ingeniería nos interesaría que se hubiera hecho un estudio más profundo en eso y que se pudiera establecer una nueva ley que contenga cambios significativos en la ejecución de obras, porque ahorita la ley está sólo para comprar y vender. ¿Cuánto vale un mejorar? ¿Vale un quetzal? Pues démelo y ahí está. Pero las obras de ingeniería tienen muchos, ahí venen muchas aristas donde pueden variar de un proyecto a otro y es lo que debería arreglarse en esta ley. Gracias ingeniero, sí, desafortunadamente qué bien que usted señala este tema de la ley de contrataciones que ahora están cambiando, pero como usted muy bien señala, no para bien. Esa ley obviamente tenía temas que había que mejorar, temas que había que agilizar, pero buscando la protección, la transparencia, pero actualmente lo que están haciendo con esa ley, de nuevo desafortunadamente en un momento electoral es abrirle más puertas a la corrupción. Mire, realmente aquí lo que va a pasar va a ser va a ser tremendo porque el libramiento de Chimaltenango, mire todo lo que costó, todo el costo adicional, se sigue cayendo como que nada y no hay nadie responsable por lo que está pasando. Los puentes se caen, siempre en Guatemala hablamos del famoso puente de los esclavos que ahí persiste después de cuántos siglos y todos los puentes nuevos se están cayendo, ¿verdad ingeniero? O sea que prácticamente como que no no vamos a ningún lado, a ningún lado con esta situación. Pues como digamos que que usted en nuestro programa anterior les dejó una recomendación la cual no fue escuchada, recuérdese que prácticamente estamos en elecciones de nuevo, le dejaría a usted una nueva recomendación a un próximo nuevo gobernante, ¿la misma o le cambiaría algo ingeniero? No, no, ahora como estamos yo creo que con las autoridades actuales pues fracasamos, entonces habría que tratar de comenzar de nuevo a intentar con los 50 candidatos que van a ver en la próxima elección. Comenzarles a dar la recomendación a los 50 candidatos, a ver quién es el favorecido y ojalá nos escucharan en una mínima parte con colocar en a la cabeza de las instituciones directoras de infraestructura a profesionales con experiencia y además con principios éticos y morales. Nosotros como asociación de ingenieros jubilados hace un par de meses también hicimos una solicitud a todas las universidades del país y también a la hay una entidad que es la que maneja la enseñanza superior y que de ellos dependen las universidades. Estamos haciendo una una petición de que se impartan cursos de ética en todas las universidades y en todas las especialidades. Es decir, no se necesitan solo en ingeniería, se necesitan en derecho principalmente, en arquitectos, doctores, todos, para que todos seamos éticos y recordemos los valores que nos inculcaron hace algunos años a nosotros. Una excelente iniciativa, ingeniero, felicitaciones a la asociación, ojalá que otras muchas asociaciones ya sea de ingeniería, de arquitectura o colegios profesionales organizados, pues tomáramos esa misma esa misma acción. Tal vez lo lamentable es de que uno, si logran cambiar esta ley de contrataciones, lo cual es altamente probable con todos los intereses perversos que ahí se manejan, pues cuando venga el nuevo gobierno va a tener más puertas abiertas a la corrupción. Y por otro lado, recuerde ese ingeniero que muchos de los cargos importantes de dirección, de planificación, ya ni siquiera están siendo ocupados por ingenieros calificados, sino que llegan políticos que por algún favor o por la compra de supuesto, ocupan esas posiciones, o son ingenieros solo de título, que lo tienen colgado, pero nunca han hecho una vida profesional o una vida de trabajo. Pero ingeniero, le agradezco mucho que usted haya compartido de nuevo con nosotros y obviamente a la asociación, pues que siga adelante con esta lucha, porque el país es de todos, lo que se está cayendo es de todos los guatemaltecos, y aunque nuestras autoridades parecen que el COVID, la secuela peor que les dejó es la sordera total, ¿verdad? Porque no escuchan absolutamente nada, pues ojalá que oigan voces como las de ustedes, ingeniero, y las de miles de guatemaltecos que ya están clamando por un cambio importante, ¿verdad? Así es, si usted se da cuenta, el estado de las carreteras ahora es peor que a finales del 2019. ¿Y por qué? Porque no pasa nada por tenerlas en ese estado y asignar los fondos a otras cosas. Recordamos aquella vez que la entidad encargada del mantenimiento de las carreteras es cubial, y ellos, aparte del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, reciben un aproximado, cada vez dijimos 80, yo creo que son 90 o tal vez 100 millones de quetzales mensuales para el mantenimiento de carreteras. Con esas cantidades, las carreteras debieran estar en un estado aceptable para que cuando entra la época lluviosa no haga tantos daños, porque en todos lados llueve, no llueve solo en Guatemala, en todos lados tiembla, en todos lados hay inundaciones, hay huracanes. Ingeniero, muchísimas gracias, nos vamos a tener que retirar de la entrevista en este momento, verdaderamente le agradezco, es un tema que vamos a seguir platicando con usted adelante. Muchísimas gracias por habernos concedido este tiempo y por habernos compartido su experiencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación, doctor, es un gusto saludarle. Bueno, pues agradecemos al ingeniero la participación, de nuevo su acertado comentario, y obviamente a la asociación que él representa por su participación, y hacemos un llamado a otras asociaciones para que nos sumemos todos a expresar esta opinión. ¿Cuáles son nuestras conclusiones a partir de este programa, del programa anterior? Primero, la corrupción generalizada es la causa del desastre de la infraestructura vial y de la obra pública de Guatemala. No nos equivoquemos, porque, miren, fondos no faltan. El problema es la incapacidad, la corrupción y la falta de transparencia en el uso de esos fondos. Por ejemplo, a cada rato vemos titulares como el Ministerio de Comunicaciones y la infraestructura de vivienda, acuerda pagar 59 millones más por carretera en Ixcán, por ejemplo. Ese es uno, porque como no les cuesta el dinero, ahí va. Como dice el presidente Bukele, si el dinero no se roba, alcanza, pero acá no alcanza porque se lo roba. También tenemos que tener claro que la incapacidad es tan dañina como la corrupción. Ambas son dañinas. Según el último reporte del Ministerio de Finanzas sobre la ejecución presupuestaria, que fue publicado en septiembre, el Misivi lleva solo un 38 por ciento de sus fondos ejecutados, muy por debajo incluso del resto, que llevan casi un 58.9 por ciento. Del paquete extraordinario que aprobó el Congreso a mediados de marzo, que era de 3.200 millones, solamente han invertido un 10 por ciento hasta ahora. Esto es una opinión compartida por Rodolfo Mendoza en una publicación por él efectuada y nos permitimos citarla. Una conclusión fundamental es que debe de sacarse a los políticos y a sus testaferros de la decisión de asignar, designar y ejecutar obra pública. Es una vergüenza que diputados tengan cada quien sus empresitas, aunque se oculta a través de testaferros. Ese es uno de los grandes cánceres. Ellos mismos se autoalimentan de trabajo con esa corrupción. Me recuerdo que Oderberg fue una de esas empresas que realmente vino a destapar esa corrupción y el señor Oderberg decía, cuando decían que él había venido a corromper a los políticos, dijo, ellos ya estaban corruptos, yo solo los encontré. Finalmente, la planificación, diseño, supervisión y ejecución de toda obra pública debe ser realizada por profesionales y empresas capacitados con experiencia y honestidad demostrada. Se necesita la fiscalización ciudadana en todo sentido y la expresión de opinión y señalamiento. Guatemala es de todos, la voz del pueblo y la voz de Dios. Quiero terminar enseñando acá ejemplos de personas que ya están expresando su opinión en los diferentes medios y eso es lo que todos debemos de hacer. La corrupción mata, la corrupción envuelve, hay columnistas que ya la están señalando constantemente. Yo le pido a todos, atrevámonos a hacerlo. No tengamos miedo, no solamente señalemos, pensemos también en buscar cómo solucionar esos grandes problemas. Para finalizar, solo quiero recordar que ayer estuvimos conmemorando el Día del Niño en Guatemala. No lo conmemoremos, dejémosles un mejor país, que esos niños tengan un país libre de corruptos, que tengan buena infraestructura, que tengan derecho a un futuro mejor. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Acción Positiva.